Un calorcito, como que mi corazón brota con alegría, pero voy tarde que se me acaba el día, para México me voy. Padrecito Sol, ahora sí que me caíste de sorpresa, voy tarde a mercar, me voy por el cerrito para más pronto llegar. Un ancho de mi vida, quiero de Dios ser premiado, obedezco yo en todo, aunque a veces estoy cansada de la vida esta tan dura y castigada. Porque aún no soy indio, soy cristiano, y me pregunto, Madrecita del Cielo, que no somos los indios también tus hijos de los. She comes. I'm pissed. Es ese río tan soberano, tan divino, En el cielo mismo debe bajar. ¿Cuál? ¿Cuál tiene? Cuarta máxima. En el cielo, la vida es la humana. Para la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz. ¿Cuál? 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 No es que vas a salir de la iglesia. ¿Cuál es el que voy a cer Woman? ¿Cuál? ¿Cuál es la cabeza? ¿Cuál es la cabeza? En la cabeza, el Gabinete. Mira la hu alcoholic. ¿Cómo? Que conocen los demás? ¿Cuál es el lighting? Ipikapa, dueño de la superficie interrestre, Tlaldipaquín. Tlaldipaquín y también mi mirada con pasivo, y de los alejantes de esta tierra, y de los que hoy me llame ahí estoy, quiero que te juan darte, me llame ahí que me llame ahí que me llame ahí que me llame en toda la tierra, y de los alejantes de esta tierra, ¡Gracias! 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 Piero, Señor amado, mi muchachito, cosa tan buena, tan divina, ¿por qué dejaste el cielo para venir aquí a este suelo tan solitario? Contigo, hija, cuñones. Vine a buscar a los niños y no quiero vivir entre ellos. Juan, mucho que te lo agradezco, pero, señora madre, siento mucho que no puedo cumplir con tu cargo, porque dirá el señor bispo que soy un mentiroso y que no le ande con cuentos, porque me pondrá la picota y me le dará los doscientos. André, que yo te mando, que aunque lo vies por el futuro, no te dé miedo, que yo le haré que te quede, y así serás creído y amado. Está bueno, pero no es por sí, mi muchachita, tú, volando, llegarás más pronto. Yo en verdad tengo miedo. No, tú no eres. Con mi acción, todo te lo harás haciendo. Ven, encuentro lo que te pasa y voy conmigo. Te espero, o a la tu acceder. Está bueno. Voy camino, corriendo. Ahí se queda tu musicada. Está tan divertida, ten cuidado, no te espines. Hasta luego, mamá. Me uh непendido. Me iré un giro que es por sus. Amém. Él es el un.